El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, confirmó que los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau fueron trasladados, después de la audiencia inicial, a los centros penitenciarios La Modelo y La Esperanza, en la ciudad de Tipitapa. Los periodistas permanecieron durante varias semanas bajo un régimen de tortura y aislamiento en las cárceles del Chipote, mientras son sometidos a un juicio político derivado de la criminalización del ejercicio del periodismo. El juez orteguista Henry Morales ordenó prisión preventiva para los periodistas encarcelados ilegalmente desde el 21 de diciembre, mientras esperan un juicio oral y público para el próximo 25 de marzo. La directora de Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, denunció que simpatizantes del partido de gobierno lanzaron bombas Molotov en casa de su familia en Nicaragua. Han sido acosados por dos semanas, han llegado paramilitares a apostarse afuera de sus viviendas, han llegado incluso a decir que llevan encomiendas de parte nuestra cuando esto es totalmente falso. Y lo último que pasó fue anoche cuando lanzaron una bomba Molotov a la casa de nuestros familiares, dañaron uno de los vehículos que estaba estacionado en el aparcamiento, ahí en la casa de ellos. Ortiz se encuentra exiliada en Costa Rica junto a su equipo periodístico que también ha denunciado amenazas y acoso en contra de sus familiares en venganza por continuar informando sobre la crisis política del país. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, rechazó de forma categórica el proyecto de reforma tributaria y a los cambios del Reglamento de la Seguridad Social presentado por el régimen de Daniel Ortega. El sector empresarial ha calificado las reformas como confiscatorias y promotoras de la descapitalización de las empresas, la fuga de capitales, la falta de inversión y la inevitable quiebra de muchas empresas, que producirá el aumento del desempleo y el desplazamiento de las actividades económicas al mercado informal. Según el COSEP, los problemas sociales y económicos que enfrenta el país requiere primero de una solución política. Por su parte, la Cámara de Industrias, CADIN, advirtió que la eliminación de las exoneraciones a varios productos de la canasta básica se traducirá en un incremento de los precios en detrimento de la población. La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobamp, expresó también su profunda preocupación por el paquete de reformas fiscales que producirían un impacto negativo en la economía nacional y advirtió que cualquier reforma propuesta debería ser supeditada a una solución integral de la crisis. La policía orteguista secuestró ayer al empresario José Dolores Blandino por portar en su vehículo particular la bandera nacional azul y blanco. Blandino fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, mejor conocido como El Chipote, donde estuvo retenido durante 20 minutos. Esta es la segunda vez que la policía captura al empresario miembro de la Cámara de la Construcción. Blandino es el padre de la ex Miss Nicaragua Xiomara Blandino, pareja de uno de los hijos de la pareja presidencial y ha sido un protestante permanente en las marchas cívicas en demanda de libertad y elecciones libres.